Desconectalo wey, desconecta tu headset Y ya no lo conectes wey Ay wey Hay alguien junto a mi wey Espere me voy a hacer una compra por Amazon Nalgas de jera Ay wey 71 bolis, que chingados se ponen solos o que? Eh no en gente o que? Esta madre se ve fuggie otra vez wey A ver si lo puedo ajustar Ah si mero Donde va el Gerardo? Enemies UAV overhead Para que no van por el bounty Target right here Vamos por el Vamos por el Fierro, Fierro, Fierro Que se ve asi mi pantalla wey Se oye o se ve? Que bien culero No, si se ve bien culero, dejame arreglarlo Que era cara de wey No se ve bien culero esta madre 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 Si se ve bien culero esta madre No se ve bien culero esta madre Vamos por él pues Vamos por él, mira Este acaba de entrar Ahí viene para acá Target ID Ya lo vio al jera, ya lo vio al jera Target ID Tómalo, tómalo Tómalo, tómalo No malen, me puse a comprar Ah, la verga Si, me está dando el güey ¿Dónde? Que ya no lo veo Ya no está Alguien lo mató güey, porque yo le di Alguien le dio con un sniper, no güey Yo le di una vez Eh, no tienen platitos, que me presten Necesito tres ¿Qué era? Yo sé que tienes Ya no quiere hablar el pedardo, güey Ya lo castigamos al güey Oh, hay un sniper Oh, allá está lo que lo mataron, güey Sí, aquí están Heading this way Copy, I'm on it Oh, mira, ahí están, mira Ya no quiere hablar el pedardo, sí, pues Guado, güey Eh, esperér�, güey Mata allow Mata jera Nada a mí No sin boli Drop some pills Mata jera No, go down, ya I'm going to the kitchen Simple yo No It's going to the kitchen, güey Mata the kitchen I'm going to the kitchen Entendido Entendido ¡Una madre que se me escapa! ¡Una madre que se me escapa, güey! ¡A la verdad! Hostiles in the area ¡Gera, gera! ¡Uno más, uno más! ¡Gat movin! Hostiles Ya se va a morir, güey, ya se va a morir Ya no tiene platillo ¡Gat movin! 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 ¡Pura cagapanos! ¡No tiene nada! este va a la peria para que compres a este comprenme marca 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 los malones ah pinchiquera desde allá gas is inbound marking new safe zone no hay nadie en la tienda oh pero no tenemos una peria y la que traía yo ya traía mil bolis ah ya la levanté es la que tiene geras jorale mira matamos a este pendejo cerramos la peria dale pendejo asómate se bajó acá on the move se movió se movió se movió ahí está dentro ahí está dentro ¿quién disparas gera? no ya se peló a ver vamos pues pues no tengo platos ni nada ni modo pop you're losing ground ya fallimos pero put allar a gaysen ah se están agarrando madraso acá está bien alguien aquí güey Ahí está, ya tenemos la feria, güey, para que compresa El Milton, ahí está Tiene, quédense, solte-la ¡Target, right here! Ahí viene por mí ¡Target, right here! ¡No, me tiene landing! ¡No las van a matar, ni una de los dos! Ya, te matiste Se nos murió Gerardo en la Persona que en la Persona que en la